Quiero mandar un saludo a señor Julio, dice Nelson, sigue adelante, el mejor programa periodístico de YouTube, saludos desde Australia, nos están viendo. Eduardo Amparo, que le mandamos un saludo, me dice, los apagones, justo ahora, y creo que podríamos conversarlo Max, justo ahora los apagones, dice Eduardo Amparo. ¿No será que quieren tomarlo como excusa para el día de las elecciones que ocurra algo por estas tramas que se pueden dar, esto de los apagones, para justificar que el día de las elecciones se fue a la luz? Repítame por favor el nombre de la ciudad. Eduardo Amparo. Eduardo Amparo, muchísimas gracias. Anoche lo hablaba yo con mi equipo y les decía, ¿qué temor tengo que esto suceda a partir de las cuatro de la tarde en el país? O sea, ¿qué garantía tenemos? Estimado Nelson. Claro, es terrible. Y los medios van a callar, pues. Los medios no van a decir absolutamente nada. ¿Qué poder va a tener en ese momento el pueblo ecuatoriano después de haber ejercido su derecho al voto? ¿Cuál va a ser la realidad en la que nos vamos a ver nosotros de aquí a futuro? Eso hay que revisarlo. Mire usted, lo de los apagones ya lo preveríamos y el gobierno dijo que no. Es increíble. Vi por ahí un tuit, no recuerdo quién lo ponía, pero decía, se bebieron hasta el agua de los floreros del sector eléctrico y ahora el pueblo tiene que pagar las consecuencias. Nelson querido, en todas las áreas, salud, educación, electricidad, en todo, se han feriado los recursos y todos callan. Nadie dice absolutamente nada. Un tema que me parece bastante interesante y que deberíamos mencionarlo, Max, es el tema de Bernardo Manzano. Bernardo Manzano está siendo incluso mencionado en el caso León de Troya y fue ministro de Lazo, si no me equivoco, que estuvo involucrado también en algunas situaciones y resultó ser parte del grupo Novoa durante muchísimos años. ¿Qué significa esta relación, Max? Esta relación es muy estrecha. Primero que lo reconoce. Lo reconoció Novoa, que es grave. Lo reconoce, Daniel Novoa, ¿no? Lo reconoce él y luego, claro, observamos fotografías, Nelson, en la casa de Daniel, en la fiesta, etcétera, de cumpleaños. Nelson, usted a su casa, pues, yo no creo que invita a un foráneo. Claro. Usted a su casa invita a su gente allegada y, por supuesto, ya no es en los tiempos que él dice que ha sido empleado del grupo Novoa, ¿no? Es recientemente. Y luego la confesión, digamos, del, se me fue el nombre del servidor policial que dice él y argumenta claramente que en este proceso está vinculado el señor Manzano y él lo cita a Daniel Novoa a través de la empresa de la corporación Novoa. No lo citamos nosotros, pero claro, ya lo están buscando. ¿Y para qué lo están buscando? Eso hay que tener mucho cuidado. Que pedirle a su familia que lo proteja, que lo cuide, por nada del mundo pueden y deben revelar en este momento en dónde está, porque corre serio, serio peligro, ya que es una ficha fundamental dentro de este tablero para poder revelar. Los demás los han matado, los demás están muertos, teléfonos desaparecidos, etcétera. Creo en eso, lo que pasa en el país es, créamelo, muy preocupante. Aunque el señor Lazo, seguro usted sí vio el discurso de la ONU, parece que no vivía aquí. Estaba el discurso de otro país y es lamentable que nos haga quedar tan mal cuando el mundo entero sabe cómo está el Ecuador ahora.